No, José Antonio Castillo es el pregonero este año de la Feria del Libro en San Pedro de Alcántara, un profesor diplomado en mucha ciencia y hoy vamos a desvelar un poquito en qué se va a basar su pregón. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a ver el pregón sin hacer spoiler, como se dice ahora, pues quiere hacer una exaltación del libro. El libro puro y duro como aventura y como ejercicio de libertad, tanto para el que escribe como para el que lee. Y luego pasar revista muy brevemente por los grandes hitos de la literatura universal, para terminar ofreciéndole a la gente la posibilidad de entrar en ese mundo del libro que es tan apasionante y tan necesario, sobre todo en estos tiempos. Usted es escritor y quería preguntarle, a la hora de escribir, ¿piensa en el lector o piensa más en la historia que va a desarrollar? Bueno, esto es complicado porque cuando uno escribe, yo es que escribo sobre naturaleza, porque soy geógrafo de profesión y entonces mi escritura va toda por ahí. También algo de poesía, aparte, y cuando hago esto lo que hago es abrir mi corazón y si me pongo delante de un paisaje lo que quiero es que la gente interprete el paisaje egoístamente un poco como lo veo yo, pero cada uno tendrá luego su idea y su tal. Y en este sentido es que el libro deja esa libertad, uno aporta esa visión pictórica del paisaje en este caso y luego cada uno lo va a interpretar como quiera. Bueno, qué bonito, que siempre quede en la historia y quede para toda la descendencia, la persona que lo lee y que le relate a sus hijos o a sus nietos, a sus residencias, todo lo que es como en su caso las mujeres. Claro, dejar un libro es dejar memoria, en este sentido es un privilegio para el que escribe, porque por poco que se lea el libro, ahí queda plasmada tu vida, queda plasmada tu ilusión, queda plasmada tu realidad diaria, queda plasmado tu sueño. El momento más íntimo del hombre es el sueño, bueno, pues también queda eso reflejado ahí. Y eso queda como memoria, es un privilegio la verdad. Sus recomendaciones para iniciar a la lectura, los que lean menos, ¿qué recomendación le darían? Bueno, a ver, yo lo que digo siempre es que hay que leer con placer, es decir, no meterse en obras muy complejas ni meterse en callejones sin salida en la lectura, hay que buscar primero la posibilidad de que a uno le guste lo que está leyendo. Si a uno le gusta lo que está leyendo, uno se va a iniciar en la lectura. Como consecuencia, no hay que tener miedo a decir, yo es que leo cosas muy sencillas. No, tú estás leyendo, estás leyendo lo que ha escrito alguien, lee, no, tranquilamente. Quizás, después de mucho leer cosas sencillas, pasemos a cosas más complejas, porque nos atraigan más, es posible. Y entonces seremos lectores ya, ¿eh? Seremos lectores ya con una trayectoria. ¿Qué fue lo que le inició a usted a leer mucho? Bueno, el ambiente de casa. Mi padre era un amante de los libros y además era librero. Entonces, pues yo he vivido rodeado de libros, de niño estaba rodeado de libros por todas partes. Eso es clave. ¿Algún libro que le haya marcado la vida? ¡Oh, muchos! ¿Con por ejemplo? Hombre, de la infancia, pues posiblemente de la infancia son los cómics de Tintín, la infancia. En la adolescencia, pues el conde de Montecristo, por poner un ejemplo. Ya estando en madurez, pues los libros de la literatura hispanoamericana, la gran poesía española del 27, del 98 también, los escritores del 98 y por supuesto el mundo clásico. Y ya en la madurez, pues uno va buscando cosas más profundas o bien intentando leer otra vez lo que a uno le emocionó. Leer esos libros que tenemos ahí. ¿Cómo ordena usted sus libros? Porque imagino que tendrá muchos. Y es una pregunta que yo conté a los escritores. ¿Cómo ordenarán sus libros los escritores? No, los tengo bien ordenados, más o menos, los tengo por secciones, los tengo por épocas y, como voy a decir hoy, uno se va directamente al libro que está buscando, es misterioso. Yo tengo en mi casa cientos de libros, pero siempre encuentro el que... y sé dónde está. ¿Te llama ese libro? Sí, 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 te llama, el libro te llama. ¿Es un imán, no? Sí, el libro te llama. A veces es verdad que apetece leer más algo, una cosa u otra, y eso nos pasa todo, ¿no? Yo que estoy reyendo a lo de Borges, que hacía tiempo que no lo leía, y porque me pide el cuerpo eso, ¿no? Me imagino que a usted le pasará algo. A mí, bueno, me han nombrado a Borges que es el número uno de nuestro tiempo. Eso, Borges en mi casa es importantísimo. Muchísimas gracias, vaya a empezar ya con los ruedas de prensa. Enhorabuena, muchas felicidades y que siga animándose a escribir. Muchas gracias.